Familia querida, una de las fiestas más importantes para entablar una buena comunicación es saber empatizar. ¿A qué nos referimos? Este mañana nos acompaña Pilar del Ángel. Ella es mentora en Hábitos de Vida Saludable para ilustrarnos sobre este arte de escuchar. Es un arte, realmente. Chicos, qué gusto estar, qué gusto estar con ustedes. Ya saben que me encanta estar en este programa y sobre todo tocando estos temas de tanto interés. Porque fíjate que esta cuestión del arte de escuchar, de pronto una persona me dijo tienes razón, Pilar, como que hay muchos cursos de aprender a hablar. ¿Pero qué sería escuchar? Vamos a definir escuchar, porque escuchar para todos es distinto. Escuchar, queridos amigos, es el arte de callar. Es el arte de aquietar la mente y de actuar con humildad para poder ser empático con el otro. Así mismo. Que no necesariamente tienes que simpatizar, pero sí yo diría, que hace rato me decían, suena un poco rudo, pero lo voy a decir, diría, o casi obligatoriamente empatizar. Porque si yo no empatizo, si yo no trato de ponerme al menos unos segundos, como se dice coloquialmente, en los zapatos del otro, entonces no voy a escuchar. Solo voy a estar escuchando lo que dice mi cerebro y lo que yo te quiero contestar. ¿Pero puedo debatir? Sí, por supuesto. Yo creo que no nada más quedándonos callados, ¿no? Porque muchas veces nos podemos quedar callados y podemos estar pensando en la pintorería, en que tengo que pagar, que dijiste una cosa clave, porque sí es cierto, la gente dice, me quedo callado y estamos solamente pensando en no hablar. Claro. No, a quien tengo que callar es al que está adentro. Y te digo una cosa. A mi yo interno, a mi cerebro. Ese es el primero que tengo que dejar callado. Y para mí, no sabes... Ya, 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 te adelantaste. No sabes qué importante es, porque de pronto cuando alguien me pregunta algo y le contestas y no te hace caso, o sea, la mitad se voltea a ver otra cosa o está haciendo... Para mí, para mí, no estoy loco, es la peor ofensa que hay. Así es. O sea, digo, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me tomo mi tiempo? No sabes escuchar. Y es que sí la es. Fíjate que muchas de las cosas que nos afectan como seres humanos es que no nos consideren, no nos tomen en cuenta. Y eso tiene que ver con escuchar. No me escucha. Los adolescentes, los niños, las parejas, el jefe con el empleado, no me escucha. No me escucha. Y sí es cierto. Nos falta tener esa empatía. Y hay reglas que, además de ser empáticos, son de educación, queridos. Es lo que nos hace la gran diferencia. Son temas de educación. Pero a veces somos distraídos, mami. Bueno, sí. Y se vale. Entonces, te platican algo y veo un cuadro chueco... Sí, claro. Pero no creo que se vale, Gael. Te voy a decir una cosa. Se vale porque somos humanos. Pero en el plano de ser conscientes, Carlos, ahí sí ya no. A la persona que es distraída, cuando le dices algo que le interesa, sí te pone atención. Entonces, es un distraído selectivo, ¿no? No, es que sí es. Entonces, ahí no es distracción. Ahí tienes toda la razón. Por eso, enséñanos cómo escuchamos. Imagínate que estamos en una conversación. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo aquí, para que no se me pasen puntos muy importantes que quiero compartir con ustedes, son las reglas básicas para poder aprender a escuchar. Y una es poner atención. Si tú me estás hablando y yo estoy así, como haciéndome para acá, casi, casi, fíjense, mi lenguaje corporal es como... Me voy. Me voy. Ajá. No, 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 soy de palo. Ahí sí te voy a poner atención. Y saco el teléfono y... Claro. Eso no lo soporto, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Dijo. Un lenguaje corporal. El lenguaje junto con la educación. Muy bien. O sea, guarden el móvil, celular o cualquier cosa. De verdad, hasta los presidentes los guardan. Bien, respeto. ¿Escuchar no es lo mismo que oír? No, porque el que oye, oye nada más con la orejita. El que escucha, escucha con todo. Está todo. Profundizas. Está todo su ser. Estoy aquí para escucharte. Les quiero compartir una anécdota. Por favor. Que es personal y que de verdad fue un parteaguas hace más de 15 años en mi vida. Porque yo llegué al Instituto de Carencerología en donde estaban atendiendo a mi mamá. Y recuerdo que me senté en el sillón de la sala del médico y le dije, odio este lugar. Odio este lugar. Y entonces él se sacó de la computadora, se sentó frente a mí y me dijo, me gustaría saber cómo están atendiendo a tu mamá. Y yo, me escuchó. O sea, no se quedó así como, pues sí, verdad, es muy feo. O pues sí, es muy duro. No, me escuchó. Y claro que yo saqué la lista. Pues fíjese que bla, 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 y mua, mua, y bla, bla. Y me dijo, en nombre de la institución, lo siento. Ay, qué mono. ¿Qué? ¿Dónde está ese hombre? Es el doctor Rocha. Y creo que todavía sigue ahí. Y se te llenan los ojos de lágrimas. Pues sí, porque es decir, ¿sabes qué? A partir de ese día yo ese hospital lo amé. Me olía el café de la mañana, oía los pajaritos, iba saludando a las enfermeras. O sea, tiene un poder tan importante aprender a escuchar y ese doctor lo tenía. Entonces, es un doctor ocupado, es un doctor que tenía que atender a mucha gente, pero tuvo el tacto, el tino, la empatía de decir. Y el respeto. El respeto, la educación, todo lo que estamos hablando, de conectarse con lo que yo le estaba diciendo. Y en nombre de la institución, fíjate con qué gallardía, en nombre de la institución, le pido una disculpa. Así que, aprender a escuchar es muy importante. Besos al doctor. Besos al doctor, claro. Antes de que se nos vaya, porque ya saben que yo empiezo a hablar, demuestra que tienes ganas de escuchar a la persona y ser empático. Lo más importante, puede ser simpático, pero lo más importante es ser empático. Empatía, interés, educación y lenguaje corporal. Y lenguaje corporal, respeto, eso es. Y síganme en mis redes porque voy a dar curso. A ver, ¿cuáles son tus redes? Pilar del Ángel Spa en Instagram. Y subo algunos videos muy interesantes también en YouTube que tienen que ver con esto y cómo practicar mejor nuestra capacidad de escuchar. Gracias, Pilar del Ángel. Gracias. Gracias. Gracias.